Ex-administrador de la lotería, Luis Dicentramo, estafara bancas según la PGR. ¡Ay, santo Dios! El hombre iba a vender a Talobolo. Ese le dio a las bancas de apuestas por la madre, por la mamacita. Y si lo hubiesen dejado ahí, hubiese quebrado a todo el mundazo. Esos son los funcionarios que se ponen. Por eso es que vengo diciendo que la República debe de parir un partido nuevo desde cero, con personas que lo busquen, enciclen hasta crédito. Y sean personas que salgan limpias. Y que las personas que aspiren a pertenecer a un partido de cara a una elección, tengan que ser personas limpias. No podemos seguir con los dinosaurios delincuentes. No podemos seguir en ese can. Oh, pero ven acá. ¿Cuántos funcionarios del pasado de este, y sabrá Dios desde cuándo para atrás? No podemos hablar de futuro. Pero si se hace una visión futurista, si esto no cambia, va a seguir siendo así de manera per se. Pero ¿cuántos van de este, de mi gobierno, que yo ayudé a sentarse ahí? ¿Cuántos van? Bueno, lo que les decía ahorita, aquí semanalmente explota uno. De lo que se dejan ver. Así no. Así no. ¡Gracias! ¡Gracias!